Yo, yo, todavía yo te quiero Pero se acabó un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si va tu mamá Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Andando en la casa que te lo matí Andando en la casa que tú vas pa' ti Pati, pati, pati Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si va tu mamá Yo le pregunto por ti A ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Andando en la casa que te lo matí Andando en la casa que tú vas pa' ti Pati, pati, pati